Hace unos meses nos enteramos que David Valdeperas, director de Sálvame, se estaba tomando un tiempo en su relación con el diseñador Swan Viqueira. Los dos tortolitos que llevaban juntos muchos años parece que habían decidido poner fin a una relación que era de las más consolidadas en el universo Sálvame. Este domingo, Swan celebra su 42 cumpleaños en casa de Paz Padilla y alejado por completo del que fue su pareja. El diseñador lleva una larga temporada viviendo en casa de la humorista y estos días hemos visto cómo se ha divertido en el hogar de la presentadora de Sálvame. Esta mañana era Paz Padilla la que subía unos stories mostrando el bizcocho que le había hecho a su amigo del alma para celebrar su cumpleaños y soplar las velas. Aunque ha tenido un pequeño percance porque se le ha pegado en el molde, la humorista ha tenido que ponerle unos minutos bajo la nieve para poder sacarlo y ponerlo en un plato. La relación parece que está más fría que nunca aunque Swan cuenta con el apoyo incondicional de su amiga Paz Padilla, que no le ha dejado solo ni un momento y que está volcándose con él en este día tan especial.